El Vaticano guarda oscuros secretos que poco a poco se están revelando y que deben ser abordados debido a los inquietantes incidentes en su pasado. Desde los secretos de Fátima hasta el cronovisor. He aquí 15 secretos que esconde esta espléndida y prestigiosa nación. Número 15. Juicio de los muertos. Uno de los juicios más extraños de la historia de la humanidad se llevó a cabo en el Vaticano. Es un incidente que demostró lo excéntricas y mezquinas que pueden llegar a ser algunas figuras religiosas. El juicio se llama Sinod del Cadáver. Fue un juicio eclesiástico llevado a cabo por la Basílica de San Juan de Letrán. Y la persona que fue juzgada no era un hombre ordinario. Era el Papa Formosis. En el año 897, el Papa Esteban VI, que se convirtió en Papa después de Formosis, propuso el juicio. Este fue un periodo incierto en la larga y gloriosa historia de la ciudad. Durante este tiempo hubo una rápida sucesión de papas. Entre 872 y 996, más de 20 papas fueron nombrados. Formosis fue acusado de perjurio, acceso ilegal al papado y gobernar en dos lugares simultáneamente. Sin embargo, estas acusaciones no se hicieron mientras él era Papa. Siete meses después de su muerte, el Papa Esteban VI ordenó la exhumación de su cuerpo. El cuerpo fue llevado a las cortes papales y se le despojó de sus vestiduras. También se le amputaron los tres dedos de la mano derecha que utilizaba para las bendiciones. También se invalidaron los actos de ordenación realizados por el Papa fallecido. El cuerpo fue enterrado nuevamente en un cementerio para extranjeros, pero esto no fue suficiente para satisfacer a Esteban. Hizo desenterrar nuevamente el cuerpo y lo arrojó al río Tíber con un peso atado a él. Muchos creyeron que esto fue una venganza del Papa Esteban, quien estaba descontento con Formoso debido a su apoyo a Arnof de Corintia como emperador y su traición a Lamberto de Espolito. La población romana no estaba contenta con este juicio vengativo y mezquino y se volvió en contra del Papa Esteban. Se produjo una revuelta pública y Esteban fue encarcelado. Finalmente, en 897, fue estrangulado hasta la muerte. Número 14. El ejército de exorcistas. La ciencia y la psicología pueden decir lo que quieran. La Iglesia Católica Romana tiene mente propia. La mayoría de nosotros conocemos los exorcismos por las películas de terror como El Conjuro, pero en realidad era un ritual muy común que se realizaba durante la Edad Media. En aquella época, la gente no conocía las enfermedades psiquiátricas ni entendía el concepto de bienestar mental. Pero, aunque parezca mentira, la tradición sigue viva. En esta época de neurociencia y psicología avanzadas, la Iglesia Católica es partidaria y practicante abierta y firme de los exorcismos incluso hoy en día. El antiguo exorcista jefe, el padre Gabriel Amorth, falleció en 2016. Y se reporta que él solo realizó alrededor de 130.000 exorcismos en su vida. Ya en 2018, la BBC informó que la ciudad del Vaticano recibió a unos 250 sacerdotes para asistir a la Escuela Anual de Exorcismo Dot la Iglesia, cree que las posesiones demoníacas han aumentado en los últimos años. El papa Francisco aconsejó buscar exorcistas para perturbaciones espirituales. Algunas personas creen que el papa también realiza exorcismos en público. Los exorcismos son considerados sensacionalistas y abusivos, pero la Iglesia los sigue realizando. Los papas han realizado muchos en la última década. El padre Amorth relató el caso del papa Juan Pablo II intentando expulsar un demonio de una mujer. La Iglesia ha realizado cientos de miles de exorcismos y planea continuar en el futuro. Número 13. Secretos de Fátima. La historia de los tres secretos de Fátima salió a la luz en 1970. Estos secretos, revelados por la Virgen María a tres jóvenes pastores portugueses, han recibido atención de las masas católicas. En 1917, Lucía Santos y sus primos Jacinta y Francisco afirmaron haber sido visitados por la Virgen María seis veces. La última aparición, en octubre de ese año, incluyó una danza del sol presenciada por todos los presentes, incluidos los periodistas. Aunque inicialmente no se creyó en estos secretos, la danza del sol proporcionó evidencia de su veracidad. Después de casi 20 años, Lucía decidió escribir los dos primeros secretos. Aún tenía dudas sobre revelar el tercero, pero el obispo la convenció de hacerlo. El primer secreto era una visión del infierno. Los niños vieron almas sufriendo, en un estado tan lamentable que les costaba mirarlas. El segundo secreto fue una premonición de la Primera Guerra Mundial y cómo terminaría. El tercer secreto es el más inquietante y se mantuvo oculto en un sobresellado hasta 1960. En ese año, fue abierto pero solo visto por un público selecto y no fue revelado al público en general hasta el año 2000. El tercer secreto es una visión del atentado de 1981 contra el Papa Juan Pablo II. La profecía describe al obispo vestido de blanco luchando por llegar a una cruz, rodeado de cadáveres de mártires. Después de llegar a la cruz en la cima de una montaña, es asesinado por balas y flechas. También se describen dos ángeles de pie bajo cada brazo de la cruz. No se sabe si esto es todo el tercer secreto, ya que muchas personas creen que su contenido completo no ha sido revelado públicamente y el Vaticano lo mantiene en secreto. Número 12. El Vaticano y los nazis. Otro de los secretos sucios del Vaticano es su implicación con los nazis. No es ningún secreto que el Vaticano se limitó a observar en silencio cómo Hitler y su ejército nazi cometían crímenes inhumanos y atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Se desentendieron por completo de la persecución de los judíos bajo el régimen opresor. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y los nazis fueron derrotados, el Vaticano también proporcionó un salvoconducto a miles de criminales de guerra y soldados nazis. Estos soldados huyeron a Sudamérica a través de pasadizos que ahora se llaman las líneas de las ratas. No se trataba de un sistema totalmente organizado, sino de una especie de colaboración en la que participaron múltiples instituciones para ayudar a los nazis a huir y evitar la rendición de cuentas. Una vez terminada la guerra, miles de soldados nazis huirían de Europa con la ayuda de la Iglesia Católica. Y algunos nombres notables fueron Fran Stangel, autor de asesinatos en masa y campos de concentración. Adolf Eichmann, Joseph Mingel, Klaus Barbie, Walter Ralf y más. Un investigador de Harvard llamado Gerald Steinecker escribió en su libro que muchos miembros de la Cruz Roja tenían debilidad por los nazis y les proporcionaban documentos de viaje para escapar. El Vaticano ayudó a muchos fugitivos nazis a pesar de conocer las brutalidades cometidas por ellos. Los documentos relacionados con esta misión de salvamento de nazis siguen ocultos en los archivos vaticanos DOT. Sin embargo, los investigadores siguen intentando acceder a estos registros. Número 11. La tragedia de Ruanda. Ya en 2017, el Papa Francisco fue noticia al ofrecer oficialmente una disculpa a las víctimas del infame genocidio ruandés. A pesar de intentar suprimir el secreto, el Vaticano no pudo evitar rendir cuentas por ello. Es un hecho conocido que muchos miembros de la Iglesia Católica participaron en la limpieza étnica de Ruanda en 1994. En lugar de intentar salvar a la victimizada etnia Tutsi, los sacerdotes, monjas y otros miembros del clero solo empeoraron las cosas para ellos. Más de 800.000 Tutsis y Hutus moderados fueron asesinados por extremistas entre abril y junio de 1994. El presidente ruandés de la época desencadenó esta violencia. Era Hutu y cuando su avión fue derribado, los medios de comunicación nacionales y la Guardia Presidencial iniciaron la propaganda contra los Tutsis. Tutsis. Ciudadanos y otros. Ambos mataron a los pobres Tutsis. Y de hecho, muchos Hutus se vieron obligados a matar a sus amigos y vecinos Tutsis. Miles de ellos buscaron refugio en las iglesias, pero fueron asesinados con la ayuda de miembros del clero. En agosto de 1994, unas 5.000 personas fueron asesinadas en una iglesia católica y otro sacerdote llamado Padre Atanasi Saramba ordenó que su iglesia fuera arrasada con 2.000 refugiados Tutsis encerrados dentro. Y otro sacerdote sería acusado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda de elaborar listas de personas Tutsis para la matanza. Los expertos creen que la iglesia era partidaria del mal gobierno de los Hutus y les apoyó en el genocidio. Número 10. Las filtraciones Bati. También llamadas las filtraciones del Vaticano, este escándalo tomaría al mundo por asalto. Es casi como Wikileaks, pero para la iglesia más grande del mundo. Allá por 2012, se filtrarían al público muchos documentos que exponían algunos terribles relatos de corrupción en el Vaticano. Todo comenzó con un programa de televisión llamado Los Intocables. A este le siguió un libro titulado Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI. Lo escribió un hombre que sacó a la luz información bastante controvertida y confidencial. Se trataba de memorandos y cartas entre el Papa Benedicto y su secretario personal. Se sacarían a la luz muchas cosas sobre las finanzas del Papa y los sobornos que recibía el Vaticano de personas que querían una audiencia con él. También se desveló una extensa trama de corrupción. En las cartas del arzobispo Carlo María Bagiano, se descubrió que la Santa Sede perdió millones de dólares en contratos inflados, revelando luchas de poder, envidias, intrigas políticas y luchas entre facciones en el Vaticano. También se encontró un documento en el que el cardenal Paolo Romeo predijo la muerte del Papa en 12 horas. Además, estas filtraciones vaticanas destaparon un escándalo relacionado con los miembros homosexuales del clero que estaban siendo chantajeados. Los documentos filtrados eran precisos, a pesar de que el Papa Benedicto negó estas afirmaciones. Después de una reunión urgente, dos ayudantes del Vaticano fueron declarados culpables de la filtración y el Papa los indultó, a pesar del daño causado a la reputación del Vaticano. Número 9. El obelisco del Vaticano fue robado. ¿Quién no conoce el imponente y majestuoso obelisco que se alza en el corazón de la Plaza de San Pedro? Este obelisco, que guarda un sorprendente parecido con los obeliscos egipcios, tiene una fascinante historia detrás. Resulta que, en tiempos antiguos, los romanos se apoderaron de este obelisco que originalmente pertenecía a Egipto. Así es, fue robado y traído desde tierras egipcias hasta Roma. Desde entonces, ha sido testigo silente de los siglos de historia que han transcurrido en la ciudad eterna. Es bastante irónico que exhibieran un obelisco robado en el mismo centro del Vaticano. Este tiene alrededor de 4.500 años, lo que significa que es 1.500 años más antiguo que la ciudad de Roma. También se le llama el obelisco de Calígula. Como Calígula lo tomó de Alejandría en el año 37 d.C., quiso colocarlo en el Circo de Calígula, también conocido como el Circo de Nerón, donde tenían lugar las carreras de cuadrigas y muchas ejecuciones. Aquí es donde el primer San Pedro pobre sería crucificado cabeza abajo en el año 64 a.C. El obelisco se trasladó posteriormente a su ubicación actual y es el único que sigue en pie desde la época de los antiguos romanos. Se desconocen muchas cosas sobre el obelisco y los expertos ni siquiera saben qué faraón ordenó su construcción. Muchos han afirmado que es bastante inquietante que una reliquia robada se haya convertido en un monumento emblemático de la ciudad de la cristiandad. Número 8. Jesús estaba casado. No es ningún secreto que el mundo sabe mucho sobre la muerte de Jesús, pero apenas hay información sobre su vida. Desde hace unas décadas se rumorea que vivió su vida como cualquier hombre corriente. Supuestamente hay pruebas textuales que demuestran que Jesús estuvo realmente casado con María Magdalena. Este manuscrito es del siglo VI y fue escrito originalmente en siríaco antiguo, pero luego traducido al griego. Mientras se realizaba la traducción, se descubriría la historia de Jesucristo casándose con María Magdalena. Esto no se menciona en la Biblia. Hay relatos detallados sobre su nacimiento y muerte, pero se sabe muy poco sobre los 30 años que estuvo vivo. El manuscrito se llama el Evangelio perdido y retrata a Jesús como una persona normal que se enamoró. Se casó con María Magdalena y tuvo hijos con ella. Esto no fue tomado a la ligera por la iglesia, ya que es un hallazgo bastante controvertido. Pero muchos piensan que el manuscrito no es una fuente fiable. Se trata de un libro auténtico de la biblioteca británica, pero nadie sabe de dónde procede, cuándo se escribió ni siquiera quién lo escribió. El Evangelio perdido también dice que María Magdalena era hija de Dios y corredentora de la humanidad. El manuscrito enfatiza que ella pudo haber sido igual de importante que Jesús, pero eso seguramente es una idea inaceptable para el Vaticano. Y han trabajado muy duro para presentar a Jesús como un poderoso Dios todopoderoso. El sistema de justicia católico tiene mente propia. Ciertos crímenes son considerados extremadamente malos por el Vaticano. Y para investigar estos crímenes tienen un tribunal especial. Este escuadrón élite de obispos juzga a las personas acusadas de estos crímenes atroces. Y el panel se llama la Penitenciaría Apostólica o el Tribunal de Conciencia. Fue fundado por el Papa Alejandro II en 1179, pero hasta 2009 nadie sabía que existía. El tribunal conoce de casos de pecados tan terribles que sólo el Papa puede perdonar a sus autores. Los sacerdotes ordinarios pueden ocuparse de delitos como el genocidio. Esto significa que los crímenes que se presentan ante el Papa deben ser aún peores. Bueno, no necesariamente. Aunque los crímenes que pueden llevarte a ser juzgado por la penitenciaría apostólica incluyen intentar asesinar al Papa, exponer la identidad o el pecado de alguien que se confesó. Los sacerdotes que mantienen relaciones sexuales, los abortos y lo que es más extraño, escupir una hostia de comunión, también se considera un acto digno de ser juzgado por este tribunal. El Papa actúa como jefe del tribunal y es el único que puede conceder la absolución. Los casos de este tribunal se juzgan en privado y con credenciales falsas para proteger la identidad de los acusados. Y como la Iglesia cree que es una cuestión de conciencia, nadie sabe qué tipo de delitos o criminales ha habido antes. Este tribunal y si fueron castigados o indultados. Número 6. Transcripciones de los Caballeros Templarios. Entre los documentos secretos que se conservan en los archivos del Vaticano, hay un pergamino amarillento con una pulcra escritura negra que lleva las respuestas a muchas preguntas formuladas por los historiadores. Se trata de los documentos oficiales del tribunal que revelan los detalles de los infames juicios del siglo XIV contra los Caballeros Templarios por sospechas de herejía. Esta orden de guerreros cristianos remonta sus inicios al reino latino de Jerusalén cuando nueve caballeros recibieron el encargo de proteger a los peregrinos en los caminos de Jerusalén. Bajo los auspicios del rey Balduino II y del patriarca Huarmundo, la orden de los guerreros fue perseguida por el rey Felipe Quicuerto de Francia que recelaba de su creciente riqueza e influencia. El papa Clemente fue quien inició una investigación enviando a muchos caballeros a juicio. Algunos acabarían siendo indultados por el papa y el nombre completo de la orden era Pobres Compañeros Soldados de Cristo y del Templo de Salomón. Ahora los caballeros se habían convertido en una fuerza de combate de élite en las cruzadas y eran conocidos por su propensión a no retirarse ni rendirse. Fueron sus reglas de secreto, su privilegio, poder y riqueza lo que les llevó a ser acusados por el rey. Todo ello condujo finalmente a su destrucción. El líder templario, el maestre Jacques de Malo, fue arrestado acusado de herejía en 13-7. Y en Francia, muchos de estos caballeros, junto con su líder, fueron quemados en la hoguera, mientras que otros fueron condenados a prisión perpetua. Juicios similares se celebrarían en muchos lugares después de Francia, como Inglaterra, Escocia, Irlanda, Alemania, España y Chipre. Pero sus resultados fueron un poco menos horripilantes. Número 5. Los extraterrestres. Ya en el siglo XVII, algunos documentos de la Biblioteca Vaticana fueron cerrados a los forasteros por orden del Papa Pablo V. No fue hasta 1881 cuando los investigadores volvieron a tener acceso a ellos. Y entre todas las especulaciones, surgió el leve rumor de que estos documentos podrían contener pruebas de vida extraterrestre y su interacción con la Iglesia. Al parecer, un profesor ruso accedió a los archivos, y los documentos contenían casi 12 siglos de historia de Europa. Mientras los revisaba, encontró algunas cosas que parecían sospechosas. Había documentos que describían extraterrestres y cómo habían influido e interactuado con civilizaciones antiguas. Los documentos también revelaban que casi todas las civilizaciones han tenido su parte de contacto con extraterrestres, especialmente los egipcios y los mayas. El profesor también afirmó que encontró registros de armamento increíblemente poderoso que fue utilizado por los pueblos antiguos. Un texto supuestamente reveló que las murallas de Babilonia fueron derretidas usando un arma que emanaba cantidades increíbles de calor y energía, casi como la bomba nuclear moderna. Aunque solo se trata de afirmaciones sin pruebas contundentes, resulta sumamente emocionante imaginar la posibilidad de que nuestros antepasados hayan tenido algún tipo de contacto con seres extraterrestres. Esta fascinante idea ha despertado la curiosidad y especulación de muchas personas a lo largo de la historia. A pesar de ello, el Vaticano, como institución responsable de custodiar diversos registros históricos, mantiene un hermetismo absoluto y nunca revelará si posee documentación que pruebe o refute estos supuestos encuentros alienígenas. Esta incertidumbre solo alimenta aún más la intriga y el misterio en torno a dicha posibilidad. Número 4. El Papa Juana. Las historias de una mujer. Papa han estado circulando desde hace bastante tiempo, pero nadie puede decir con seguridad si son exactas o no. La Papa Juana fue una mujer que supuestamente gobernó el Vaticano como papa durante unos años, durante la Edad Media. Se haría famosa en el siglo XIII, cuando sus historias se extendieron por todo el continente. Durante muchos siglos se creyó que era cierta, pero los estudiosos piensan ahora que la historia era en realidad falsa. Se ha descrito a Juana como una mujer increíblemente talentosa que entró en la iglesia disfrazándose de hombre. Porque era inteligente. Juana ascendió rápidamente y pronto fue declarada papa. Nadie sabía que era una mujer hasta que un día se puso de parto durante una procesión y al parecer murió tras el alumbramiento. Hasta ahora, los historiadores no saben si fue asesinada o simplemente murió de causas naturales. Y las procesiones eclesiásticas empezaron a evitar el lugar donde dio a luz. Y finalmente el Vaticano la retiró de la lista oficial de papas. También establecieron un ritual para asegurar que quien se convirtiera en papa en el futuro fuera definitivamente varón. Según Martín de Opava, su verdadero nombre era Juana Anglicus de Mainz. Y en realidad entró en la iglesia por su amante. Sin embargo, existen diversas opiniones en cuanto a la veracidad de esta afirmación. Algunos escritores católicos y protestantes del siglo XVI consideran que Juana Anglicus fue un personaje ficticio, mientras que otros sostienen que su historia tiene fundamentos históricos sólidos. A pesar de las discrepancias, el debate en torno a la existencia y vida de Juana Anglicus continúa siendo un tema de interés para muchos estudiosos. Número 3 El cronovisor El cronovisor es un dispositivo que supuestamente permite ver a través del tiempo. Según el padre pellegrino Ernetti, colaboró en su invención entre los años 1960 y 1990. Aseguraba haberlo utilizado para presenciar la crucifixión de Jesucristo. En 2002, el sacerdote padre François Brunet reveló información sobre el cronovisor en un libro. Según el libro, el padre Ernetti era un monje benedictino que mantuvo el aparato en secreto hasta principios de los años 60. Durante los años 60, confió en Brunei y reveló que 12 científicos, incluyendo a Enrico Fermi y Borna von Braun, un antiguo nazi, colaboraron en su construcción. Según se dice, el cronovisor estaba compuesto por rayos catódicos, antenas y metales que capturaban sonido y luz en diferentes longitudes de onda. Este dispositivo permitía a los científicos documentar eventos pasados y se creía que podía validar las enseñanzas de la Biblia. Según Brunet, Ernetti afirmaba que el aparato tenía varias antenas, tres de las cuales estaban hechas de metales desconocidos. También contaba con un radiogoniómetro que sintonizaba la época deseada. Una pantalla mostraba el evento seleccionado y un dispositivo de grabación registraba las imágenes. En resumen, el cronovisor era una ventana al pasado más que una máquina del tiempo. Ernetti afirmó haber presenciado eventos históricos importantes, como el discurso de Marco Tulio Cicerón y la fundación del Imperio Romano. También mencionó la existencia del cronovisor, el cual según él estaba oculto en el Vaticano. Aunque no hay pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones, el misterio alrededor del cronovisor persiste debido al hermetismo del Vaticano. Número 2. Discriminación de género. En medio de la grandeza de la iglesia, las monjas son héroes anónimos que trabajan en silencio. Lideran centros de salud, hospitales, escuelas y orfanatos en sociedades católicas empobrecidas. A pesar de las disparidades jerárquicas, estas mujeres compasivas personifican el espíritu del catolicismo en contextos de extrema pobreza, menos de dos dólares al día. Las jerarquías religiosas, como el sacerdocio, el cardenalato y el papado, excluyen a las mujeres de la influencia en el gobierno y la expresión de doctrinas dot la Conferencia de Liderazgo de Religiosas, que representa a la mayoría de las monjas estadounidenses, abogó por la participación femenina en todos los aspectos del ministerio de la iglesia, incluido el sacerdocio. Sin embargo, el Vaticano rechazó su petición y las acusó de violar las doctrinas sagradas y el decoro. El Vaticano solicitó a las monjas que se enfoquen en debates cruciales para la iglesia y la sociedad, como el aborto y el matrimonio homosexual, en lugar de la justicia social. Muchas monjas estadounidenses han dejado la iglesia debido a esta disputa. Aunque el Papa Francisco es humilde y abierto, su postura conservadora ha decepcionado a aquellos que esperaban avances en la igualdad de género. Debido a desafíos, el número de monjas estadounidenses ha disminuido drásticamente. En 1965 había 180.000 monjas. En 2002 había 75.000 y ahora son 56.000. Se espera que este número siga disminuyendo en el futuro. Estas monjas merecen reconocimiento y apoyo. Es hora de que la iglesia reconozca su contribución invaluable. Número 1. Estafa en nombre de la caridad. Se hace un llamamiento anual a la comunidad católica mundial en junio, conocido como el óvulo de Pedro. Sin embargo, una investigación reveladora ha descubierto que solo el 10% de los 50 millones de euros donados anualmente llega a los necesitados. El Vaticano utiliza la mayoría de las donaciones para cubrir su déficit presupuestario de 70 millones de euros en 2018. Aunque el Vaticano enfoca su mensaje en actos de compasión y apoyo a los afectados por la pobreza, la realidad es que el Papa tiene discreción sobre los fondos y la mayoría se destina a cubrir el déficit de la Santa Sede. La labor caritativa del Papa incluye programas de ayuda alimentaria, asistencia médica y educación para las personas más necesitadas. Esto demuestra el compromiso continuo de la iglesia en brindar apoyo y alivio a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, el Vaticano también colabora estrechamente con organizaciones benéficas y ONGs para maximizar el impacto de sus esfuerzos y garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva. En resumen, aunque el manejo de los fondos del óvulo de Pedro sigue siendo discrecional, la labor caritativa del Papa y la Santa Sede abarca diversas áreas y busca proporcionar ayuda y esperanza a aquellos que más lo necesitan. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.